Muy buenas tardes, yo me llamo Enchi Castillo y vengo desde la ciudad de Guaraz, departamento de Ancash. Muy feliz de poder compartir este espacio de democracia. El año pasado fui parlamentaria joven, así que estoy muy agradecida y feliz también de compartir ahora el parlamento universitario. Y sé que estos espacios nos van a abrir a que toda la comunidad universitaria y los jóvenes sepan y tengan conocimiento del trabajo de un congresista. Y agradecer también la iniciativa que tiene la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, tanto también como sus autoridades y todos los trabajadores, ¿no? ¿Por qué es importante para ti participar en estos programas? Porque nos inserta de alguna manera en el ejercicio democrático y como ciudadano, ¿no? Bajo todos nuestros derechos que conforman parte nuestra de la población. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero. Gracias. 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 Gracias.